Buenos días, ya he dormido tan mal, he dormido unas 6 horas más, pero estos se han despertado y siguen con la fiesta. Plátano, cacaolac y he empezado a reír. Estaba una semana escondiéndome en la zona de prensa con un ventilador, pero ya he salido y estoy con esta gente que vamos a comer en un sitio guay, donde te recargan el móvil y todo, así que guay. Y nada, estábamos haciendo recapitulaciones de ayer, ¿qué te ha parecido ayer? Muy guay, no me esperaba esa pregunta. Lo que más, Crystal Fighter, Crystal Fighter a tope, una pasada, pasada. Pasada a tope, a tope. Un desfase, como todos los días. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Nice party. ¿Qué? Nice party. Canife. Canife party. Canife party. Ah, vale. Canife party. Dándolo todo saltando hasta que el cuerpo aguantó. Crystal Fighter, lo mejor de la arena. A tope. A mi también me gustó mucho Crystal Fighter. ¿Qué es lo que tiene la arena? Pues la verdad es que el cartel era... ¿Ah, no? No, no. Ahora lo todo. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Me gustó, me gustó. Me gusta la situación. Estaba pensando una cosa que tenemos que hacer, llevamos aquí en el bar este, tres horas y media aquí sin comer, ni agua ni nada, ya nos querían poner los cafés y no empezamos a comer, ya que estamos jodidos, no nos han ni limpiado la mesa de los que estaban antes, estábamos por comernos los huestescillos esto en plan, a resbalar, estoy hambriento, muy nutritivo. Ahora voy a ver a mi ficlayo, que tengo muchas ganas de comer, yo también lo estuve desde pequeño, lo he estado muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.